Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como parte de los resultados positivos de las acciones de la guerra contra pandillas, la FTT Toru ubicó a Raúl Antonio Quijada Cruz Capullo. Ergilado como miembro de la pandilla MS en Cantón Primavera, Colonia La Providencia Santa Ana, fue entregado a la Policía Nacional Civil. El Comando Zumpul ubicó a Ronaldo Arrocha Guzmán, alias Guizar Terrorista de la 18S en Colonia Insta San Francisco Menéndez. En su afán de huir de la guerra contra pandillas pretendía salir del país. Fue entregado a la Policía Nacional Civil. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. La Policía Nacional Civil capturó a cuatro pandilleros que delinquían y atemorizaban a los habitantes de Tonacatepec, entre ellos está Alexis Enríquez Valencia, alias Chupacabra, responsable de coordinar los movimientos de drogas y otras actividades ilícitas de la pandilla. Voy a seguir con otra noticia. Los terroristas David Horacio Cáceres, alias Kingo y Luis Armando Castro de la MS-13 estaban a punto de volver a las calles tras cumplir su condena. Pero luego de coordinar con las autoridades fueron recapturados. Los criminales no saldrán a causar más daño a la sociedad. El presidente Nayib Bukele y la población no van a descansar hasta ver a todos estos criminales en la cárcel. Ya recapturaron a varios que iban a salir de la cárcel. El presidente Nayib Bukele no quiere que el país se llene de pandillas otra vez. Estos criminales ya no tienen que seguir pidiendo extorsión. Ese negocio ya se les acabó aquí en El Salvador, aunque algunos todavía lo hacen. El gobierno del presidente Nayib Bukele los tiene tan espantados que hasta se queman los tatuajes. Estos pandilleros ya no saben ni a dónde meter las narices. Están paniqueados con el nuevo gobierno. Muchos quieren huir para Guatemala o Belice. Hasta en las fronteras de Estados Unidos los están capturando. A muchos los están capturando y extraditando para El Salvador. Tienen que pagar todos los delitos que deben en El Salvador. Igual que a psicópata de Chalchuapa que le dieron 70 años de cárcel. Suficientes para que se pudra en la cárcel ese criminal. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta.